El Octácono Yo soy Andrea Calle, estamos aquí en el Octácono de CFI 9 Tengo el placer de estar con Josden y Seño Que viene de una victoria por Decisión Unánime Y ahora cierra esta pelea increíble Una patada en la cabeza que lo terminó prácticamente Llévanos por esos últimos minutos Después de dos patadas seguidas que lo acabaron Bueno, primero de todo quiero agradecer a Robert Villamonte Jorge Rubio, que trabaja conmigo en cantidad en el bolseo Roberto Cojones, que recibo en cantidad en su casa Y bueno, mi gran maestro de Tawandoque Y bueno, gracias a él también, mira, pude terminar con él Pero no le quita el trabajo de los dos Que están conmigo las 24 horas del día fajado ahí cada vez que voy Sin cobrarme nada, nada más puro corazón Bueno, pero y ahora sí, cuéntanos Cómo terminó la pelea Qué va pasando por tu cabeza en esos últimos minutos Cuando terminas de tal forma tan impresionante Bueno, ya para entrar en el segundo round Me sentí, te soy sincero Me sentí un poquito que me pesaban los pies Y me sentí un tilín cansado En lo que es la parte de arriba Quería ir para el piso porque tenía mejor dominio En cuanto a la patada, bueno, él mismo la pidió Yo le di la primera Él me pidió la segunda Yo paré y le dije, ¿estás seguro? Viré, le di en la cabeza Y sabía que ya había sangre Porque ojalá, como siempre Intercepta no me dejó sacar el tintecito Pero bueno, no importa Al final esto es un deporte Y como quiera que sea Aquí somos rivales Pero afuera somos amigos Como tú viste, yo los saludé después Y nada, si quiere la revancha Se la voy a dar igual Con mucho gusto Bueno, si entramos ayer Durante los weightings Y en el momento del face-off Vimos que estaban bien calientes los dos ¿Por qué se dio esa riña? ¿O por qué viene esta pelea así Tan caliente desde el principio? Como dije, esto es un deporte No tiene por qué haber esto Pero bueno Él es una persona que Uno nunca puede juzgar a la persona Si yo falté, falté con mis motivos Y bueno, la persona que tenía que saberlo Lo supo, lo hablé de corazón Él me entendió la segunda vez Tuvo una lesión en el equipo Que me obligó a no poder pelear otra vez con él Es lógico que él es un humano Y piensa a lo mejor que yo tenía miedo Pelear con él, no era eso Esto no es un problema de miedo Porque si estamos en este deporte Es porque nos gusta, ¿tú me entiendes? Yo lo seguí buscando Para que viera que yo no le tengo miedo realmente Esto es un deporte Yo confío en lo que yo doy Y él confía en lo que él da Pero bueno, que ganes mejor Ahí se vio Bueno, y es verdad Hemos visto que has mejorado Cada pelea te vemos muchísimo mejor Hoy te vimos con un estado físico Muchísimo, más constante ¿Qué te pasa? Sacando un moquito Bueno, cuéntanos El proceso de entrenamiento Que te ha llevado a este nivel ¿Qué has hecho de diferente? Que te estamos viendo Cada pelea muchísimo mejor No, siempre es bueno saber de todo Desde la cabeza Hasta los pies Pues como te dije Tengo de lucha Que Rod Villamonte Me entrena en condición En todo lo que me pueda dar Que tengo a Jorge Rubio Que acaba conmigo con las manos El único tipo que me cansa Con las manos De verdad que al otro día No puedo hacer nada Y tengo a mi otro maestro Que me coge fuerte Y hace lo mejor Teniendo un solo brazo ¿Tú me entiendes? Puedo hacerte estas cosas Y bueno Mi gran sensei Que me ayuda siempre En el juicio Y mi gran Sensei César Que me ayuda con todo Y bueno Lo hacen de corazón Y para adelante MMA Master El número uno Pimpante MMA Gracias Y lo ¡Taco no!